Y te tengo una torrada, te tengo una torrada que digo así Este es un baile que han venido del Japón Carabasí, carabasí, carabasón Este es un baile que ha venido del Japón Carabasí, carabasí, carabasón Este es un baile que han venido del papón Carabasí, carabasí, carabasón Este es un baile que han venido del Japón Carabasí, carabasí, carabasón A San Martí, a San Martí, a un capillá Que es todo a mí, que es todo a mí, del sacrista A San Martí, a San Martí, a un capillá Que es todo a mí, que es todo a mí, del sacrista Este es un baile que ha venido del tapón Carabasí, carabasí, carabasón Este es un baile que ha venido del tapón Carabasí, carabasí, carabasón A San Martín, a San Martín, a un capellán Dona Peltún, Dona Peltún, va un sonrisa A San Martín, a San Martín, a un capellán Dona Peltún, Dona Peltún, deja de estar Este es un baile que ha venido del tapón Carabasí, carabasí, carabasón Este es un baile que ha venido del tapón Carabasí, carabasí, carabasón Este es un baile que ha venido del tapón Carabasí, carabasí, carabasón Este es un baile que ha venido del tapón Carabasí, carabasí, carabasón Carabasí, carabasí, carabasón Carabasí, carabasí, carabasón